En las instalaciones de la piscina de nuestra municipalidad, se realizó la celebración del Día de la Mujer. En la ocasión, cerca de mil vecinas de Estación Central disfrutaron de un show especialmente preparado para ellos. Y recibieron con los brazos abiertos a nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, quien se dirigió a ellas para felicitarlas en su día. Me siento tremendamente orgulloso de las mujeres que tenemos en la comuna. En esta ocasión, las mujeres de la comuna se vieron representadas por la diputada Mónica Zalaquet y las concejales Beatriz Lagos y Angélica Cid, quienes recibieron un galvano en reconocimiento por su labor en nuestra comuna, Estación Central.